Buenos días, la verdad que estoy muy feliz, muy contento de estar acá ya con los compañeros. Es un club importante como cienciano, así que la verdad que para mí es un honor estar acá en el club y bueno, esperando que Dios nos bendiga y podamos salir con nuestros sueños que es hacer historia aquí en el club. La verdad que siempre dar el 100% voy a aportar mi experiencia que he tenido y nada, dar el 100% por esta camiseta que me está brindando y me está abriendo las puertas. Y como he dicho, quiero venir a hacer historia con el club, quedar campeón, así que bueno, con trabajo y sacrificio yo sé que lo vamos a lograr. Bueno, soy un jugador que juega de extremo, puede ser por izquierda o por derecha, también puedo jugar como carrilero izquierdo, puedo jugar como doble 5 o como 10 también, o sea, tengo varias opciones porque me ha tocado jugar, entonces me adapto en cualquier posición. Vengo de Quito, que hay altura, 2.800, así que bueno, me afectará un poquito porque acá es un poco más, pero bueno, vengo con esa ilusión y esas ganas, bueno, la altura es lo de menos, así que bueno, lo importante es ya ponerme a trabajar. Lo conozco a Danilo porque jugó en Ecuador, igual tengo amigos y compañeros en Ecuador que son amigos de Danilo, así que bueno, eso es importante para la adaptación lo más pronto posible. Sí, sí, me gusta la alegría, me gusta ser alegre, me gusta que haya un buen ambiente de trabajo, así que bueno, esperando que todo ese ambiente, esa alegría, que sea una familia, bueno, que estemos todos juntos, que seamos una sola familia y que siempre nos estén apoyando, que es importante para un equipo el apoyo de la hinchada y eso va a ser importante para conseguir títulos y cosas grandes en el club. Vamos en llano, así se puede. ¡Gracias!